Oh, oh, oh Gracias al universo por decirme que sí A la buena suerte por quedarse Por el amor que me dijo que sí Por eso que no se quedó aparte Por el alma de todos en este caso Y por lo que nos une como un lazo Por las tardes los amigos y un abrazo Por no vernos después de años disfrutar el ocaso Dijeron soñemos y hoy di un paso adelante Buscando un futuro se hizo todo más distante Agradezco en las mañanas, es interesante El universo y la energía son fuentes confiables Merecido relajo se queda La buena vibra de cuando un rayo nos llega El sol sube, el viento te lo entrega Como forma de ofrecernos compañía ciega Sin pedirnos nada a cambio El tiempo es relativo como los signos de Arrival Una foto no es un cuadro Pero si podemos capturarlo Deberíamos hacerlo para valorar La imagen que sea Desde la nieve a la marea Desde la playa a la aldea Porque todo depende de la forma en que se vea Y la mente lo lea Gracias al universo por decirme que sí De la buena suerte por quedarse Por el amor que me dijo que sí Por eso que no se quedó aparte Gracias al universo por decirme que sí De la buena suerte por quedarse Por el amor que me dijo que sí Por el amor que me dijo que sí Por eso que no se quedó aparte Gracias al universo por decirme que sí De la buena suerte por quedarse Por el amor que me dijo que sí Por eso que no se quedó aparte Gracias al universo por decirme que sí Por el amor que me dijo que sí Por el amor que me dijo que sí Gracias al universo. Gracias al universo.